Gracias. Gloria, gloria a Dios. Siento-me en tu presencia, soy como tú me ves. Basta mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, paz por tu gran amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios. 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 Gloria, gloria a Dios 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 En nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Bendiciones para todos Para mí es una alegría siempre Alabar y glorificar a Dios con ustedes Queremos nosotros abrir el corazón para recibir la presencia del Espíritu Santo A través de uno de los carismas del Espíritu Santo Que es el don de orar en lenguas El don maravilloso de orar en lenguas Así es que abran el corazón Permita que la fuerza del Espíritu Santo te inunde Será solamente oración en lenguas Hay un canto Venga mi desierto Que hay oraciones entre este medio de este canto Y después ya las oraciones final Solamente orando y orando Y dejando que fluya la presencia Maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo Acuérdense mis hermanos Lo que dijo San Pablo Eso está en 1 Corintios capítulo 14 Versículo 2 Dice aquel que habla en lenguas extrañas Habla a Dios y no a los seres humanos Pues nadie lo entiende En espíritu dice cosas secretas Pero nadie las entiende El versículo 4 dice El que habla en una lengua extraña Lo hace para su propio bien Para su propio bien Versículo 14 dice Pues si yo oro en una lengua extraña Es verdad que estoy orando con mi espíritu Pero mi entendimiento permanece estéril Y en el versículo 18 Él dice Le doy gracias a Dios Porque hablo en lenguas extrañas Más que todos ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Te adoramos Dios Te glorificamos Espíritu Santo Estamos ya hablando de ti Todos estos días En este momento queremos abrirnos A recibir más tu gloriosa y santa presencia Abran el corazón hermanos Reciban Este momento la fuerza y el poder Del Espíritu Santo Que va a seguir fluyendo sobre ti Fluyendo sobre tu vida Fluyendo sobre tu corazón Bendito y alabado sea Llevar Llevar Solo Galar Ven Grámate Con fuerza Con gloria Con poder Ven Ven Espíritu Gloriela Llevar Gloriela 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 Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven con poder y gloria en nuestras vidas. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven bien para todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven bien para todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven bien para todo. Ven a mi desierto, 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 ven y 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 Ven a mi desierto Ven Espíritu Santo Y descienda Descienda con gloria y con poder Derrama dones de lengua Sobre la vida de cada uno de mis hermanos Que tiene el corazón abierto Para recibirte a ti Ven Ven Espíritu Santo Más de ti Más de tu gloria Más de tu fuerza Derrámate con poder Ven Espíritu Santo Ven a mi desierto 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 ven y el papa a todo ven a mi desierto 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 Ven y el Papa todo Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven y el Papa todo Deja que fluya la fuerza y el poder de Dios en esta mañana en tu vida En tu corazón los que tienen el don Deja que fluya Deja que fluya la fuerza de Dios El poder de Dios Ven Espíritu Santo Ven glorioso Espíritu Santo Maravilloso Espíritu Santo Manifiesta tu gloria Tu poder y tu fuerza Ven para la gloria Del Padre y del Hijo Y manifiesta tu gloria y tu poder Ven, ven, ven Robia la banda Gloria a la garra 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 Amén. Amén. Deja que la presencia de Él te envuelva, te llérete en el mundo, hermano mío. Él está en medio de nosotros, deja que Él te invada a todo tu ser, deja que Él domine toda tu presencia, que la presencia de Él apodere todo tu corazón. Recíbalo Recíbalo en esta mañana Cuanta presencia de Dios Cuanta presencia del Espíritu Santo Cuanta presencia de su gloria sobre nosotros Cuanta presencia de su poder Recíbalo Recíbalo porque está cayendo Está cayendo sobre ti Alabado y glorificado Señor Gloria al Espíritu Santo Recíbalo en esta mañana En la vida de su poder Recíbalo en esta mañana Conocimiento del Espíritu Santo Recíbalo en esta mañana Cáster de su poder Néjutsu Santo Recíbalo en esta mañana El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor. El Señor. El Señor, 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 el Señor. El Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo